Gracias, buenas tardes. De manera acelerada avanzan los trabajos de terminación de la avenida de circunvalación en este municipio. Pero varias familias de los alrededores que serían desalojadas se quejaron porque a pesar de los trabajos estar en la parte final, no han recibido la indemnización. Expresan que sus casas están a punto de derrumbarse por los trabajos, incluso representando peligros para ellos. Hace un momento están esperando un ingeniero apellido Hernández, Daniel Hernández, que traiga una piedrecita para poner en esa orilla porque saben que eso está colasando. Porque yo tengo mi negocio ahí y yo no me salgo nomás por una casa, porque yo tengo mi casa, tengo ese negocio ahí. Por ese letrero a mí me pagan un seguro de un millón y pico de pesos y me dan michelitos también. Según manifestaron, no se han puesto de acuerdo porque en el lugar poseen negocios, lo que aumenta el valor de sus inmuebles. Además, agregaron que una compañía que tiene a su cargo los trabajos de asfaltado del tramo próximo a donde viven, dicen que nada tienen que ver con las negociaciones. Ella no se ha ido porque ella dice que ella no se va, porque ella dice que su casa no la va a dar por un apartamento y yo considero que es así, que es la realidad. En auxilio de nosotros porque se me ha violentado mi derecho. Según la ley hay que dejar un metro para trabajar y tuve la condición que eso está al borde del derrumbe. Varias familias que aún permanecen en los alrededores de la avenida de Circunvalación exigieron a obras públicas indemnizarles para salir del lugar. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.